Vale, tema siguiente de Aarón. Ya tiene sus visitillas. Está de puta madre ya, ¿no? Joder. A ver el canal de Aarón. Me pasa el tremendo tema. Tremenda facha, ¿eh, Aarón? A ver. Prende el party. Recatech. Recatech se llama el tema. Se acabó. Y no puedo remix. Okey, 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 okey. A ver. ¿Es nuevo o más o menos? Cuatro meses suena. Es desde hacía... Venga, ahora vemos. Joder, tremendo videoclip, cabrón. Joder, tremendo videoclip, cabrón. Joder. Está guapo, tío. Contra la pared. Es una asesina, merece de cárcel. En la camino de aquí. Una comida aquí con nadie. Hace salió cárcel. A todas horas. Te ve a mentira. En el día que estás sola. Y yo pensando si está bien que yo te coma. A todas horas. El videoclip es un currazo, ¿eh? El videoclip es un puto currazo. También siento que la producción... La voz no está lo limpia que podría estar. Tiene que separarse un poco más. Pero está mejor que en el anterior tema, desde luego. Y... Y... Pues no sé, ¿eh? El videoclip es tremendo. Tampoco... Joder, el principio es la polla como cambia, tía. Está guay. Aquí ha jugado ya... No hay otro cambio, ¿no? Es tremendo ese tema. Que me miren la espuma y polera que detrás existe siempre en mi mundo. No estoy para personal. Que en mi mochila me es que hay para servir a lo que yo tan dulce como que esperando ya tú. Recatech. Claro, claro, claro. Algo me había imaginado, ¿eh? Que iría por ahí. Recatech. Me había imaginado que podría ser algo así, pero efectivamente al final sí que ha sido. Recatech. Es tremendo. Yo no escucho nunca RKT. Nunca, nunca, nunca. O sea, aquí en España no es tan famoso como puede ser en otros países. Pero no me disgusta tampoco. No sería un tema que escucha. O sea, nunca escucharía RKT en mi día a día, sinceramente. No es mi género. Pero para salir de fiesta y tal es la polla. Yo creo que si lo pusieran en más discotecas de España triunfaría. Porque es muy para bailar. Muy para meterle ahí hasta abajo. ¿Y sabes quién soy yo? Mandio que cocina después de aceptar amor. Dale gasolina como Yankee en 2002. Dale gasolina como Yankee en 2002. Joder, pero ¿quién te ha hecho esta producción, tío? Es una locura. Eh, currazo, ¿eh? Tienes ahí a gente ya trabajando en todo. Joder. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bien hecho sobre todo que repartes bien el trabajo. Que uno hace una cosa, otro otra. Y te buscas a alguien... Evidentemente no serán súper profesionales de la parra. Pero que cada uno sabe de lo suyo y hace su trabajo. Y cuando ya todo se suma y todo el mundo hace su parte, se nota, ¿sabes? No es lo mismo hacer tú en la producción, en el vídeo, en la letra, cantar y toda la pesca. Que tener a un tío que, joder, no será el mejor del mundo. Pero sabe algo de su terreno, ¿sabes? Evidentemente el producto final siempre es mucho mejor si diversificas las tareas. Y lo del 3D será un coleguita tuyo que te ha hecho ahí cuatro letras y tal, ¿no? Porque es como lo único, ¿no? El 3D Titles Design. No son las letrillas estas. Hostia, está bien, está bien este tema, ¿eh? Me gusta porque es diferente y... Y se está hecho con gusto. Tiene alma este tema, tiene personalidad. Bastante bien, bastante bien. Bastante, bastante bien. Pero bueno, la voz puede estar mejor, puede estar mejor, evidentemente. Vale. ¿Ya está o qué?